La Asamblea Departamental de Nariño ha venido analizando la problemática que ha generado los más de 44 días del paro nacional, esto con el fin de construir rutas que logren resolver las necesidades de la comunidad. El señor gobernador viene haciendo lo que le corresponde, que es hacer la intermediación, el diálogo, para hacer ese puente entre el departamento, la nación y ha dado resultado porque mire que se ha logrado despejar el 100% del territorio en el departamento de Nariño. Es una gran ventaja tener un gobernador con el dinamismo que tiene el doctor John Rojas Cabrera. Y nosotros como Asamblea tenemos que hacer la otra parte, que corresponde a las reuniones ya con los gremios, para mirar unas salidas estratégicas al tema de reactivación económica. Usted sabe que la preocupación es grandísima porque hay un número inmenso de empresas que se vienen cerrando, de negocios que se vienen cerrando aquí en el departamento de Nariño y otros que se están yendo de aquí de Pasto, para otras partes, especialmente el eje cafetero y el valle. Es decir, este problema que tenemos con el Cauca no permite a que un empresario pueda crecer porque hoy por hoy se abrió la vía, pero el comité de paro decía que muy seguramente en agosto la volvían a cerrar. Entonces, mire, esa incertidumbre que genera hace de que el empresario pues no pueda todo el tiempo ir a perder. El avance de los proyectos para la región pacífica nariñense también hacen parte de las sesiones ordinarias que se llevan a cabo en el recinto de la Duma Departamental. En donde agrupa a lo que es Nariño, Cauca, el Valle, el Chocó. Y mire que hay una cantidad inmensa de proyectos que se pueden generar a través de la unión de estos cuatro departamentos. Especialmente mirar cómo se reactiva mejorando la comunicación a través del Pacífico con el puerto de Tumaco. Es una alternativa. Como también el tema de las fumigaciones con glifosato que va a causar un enorme prejuicio. Analizando ayer, una hectárea para fumigar una hectárea de hoja de coca cuesta 72 millones de pesos. Imaginen, una hectárea. Lo que es movilizar un avión, los químicos, las operativas. Imagínense, multiplíquelo por los cientos de hectáreas que hay en Nariño. Es un tema que preocupa mucho. El analfabetismo en la costa, en el Pacífico, de cada 100 habitantes, 30 son analfabetas. Es un tema que también complica mucho. Y los problemas de orden público que nos ha llevado a un atraso grande. Desde la Asamblea Departamental se ha resaltado el trabajo del gobernador de Nariño, John Rojas Cabrera, y se ha manifestado por varios diputados el apoyo en los compromisos realizados. Gracias. Gracias.